Sigamos ahora con esta información que involucra a el protagonista del mayor escándalo de la historia de la gimnasia en Estados Unidos. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos que había sido condenado a cadena perpetua por abusos sexuales y que ahora en la cárcel donde cumple condena precisamente por abuso sexual fue apuñalado. Esto ocurrió ayer, ocurrió el domingo, hoy día se entregaron algunos detalles sobre eso. Se dijo que estuvo involucrado en un altercado con otra persona dentro de la cárcel y que está en condición estable. Fue apuñalado en el cuello, en la espalda y en el pecho según lo que se ha publicado en la prensa estadounidense. Con este caso, Daniel, que fue muy bullado en su momento, ha habido documentales sobre este caso, de hecho, porque fueron más de 300 las atletas, algunas de ellas medallistas olímpicas, como en el caso de Simone Biles, por ejemplo, que dijeron haber sido víctima de los abusos de Larry Nassar. Que causó gran polémica, no solo por las acciones de este delincuente en serie, sino también por las condiciones que hicieron posible que lo operara de esa manera por muchos años y sin ser denunciado, pese a la cantidad de víctimas que tuvo por sus acciones contra deportistas olímpicos. Claro, de hecho, parte de este grupo de gimnastas que decían haber sido abusadas estaban pidiendo una compensación de mil millones de dólares al mismo FBI porque decían que aún teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, en ningún momento lo detuvieron hasta el año 2016, mucho después de que ya se hubiera conocido los detalles de ese caso.